Creo en la naturaleza, yo creo en el espíritu, creo en la confianza, la belleza, creo en mi mami, el lado de fresa, la música, chocolate, creo en caricaturas, ser honesta contigo mismo, yo creo en Santa Claus, pues en los ovnis, creo en lo que quiero, creo en mi mismo, creo en mi misma. Creo en la paz.